¡Sac! ¡Sacude! 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 En la casa de esperanza se han juntado los rumberos Venden vino como hermanos, por las noches suenan cuerdos Todos bailan en la hoguera, las canciones del ayer No llegan las malas magias, nadie tiene mal perder Somos los que llaman perro, flauta sin pensar Que tú eres el perro, que nosotros muchos más Siempre pararán, que no miramos para atrás Somos los que nunca dejarán de molestar ¡Sacude! 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 Somos los que tú no dejarás de criticar Somos los de abajo, somos siempre los de atrás Unos tienen todo, otros no tienen nada Nunca paga el pato, que él se sienta en el altar ¡Sacude! 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 ¡Curé! ¡Sacú te lo diré!